¡Gracias! 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 Los movimientos sociales tienen ya una representatividad. Nos hemos liberado de los partidos políticos tradicionales. Y hay un espacio para los jóvenes, para las mujeres, para la gente que sueña, para los ecologistas, para los indígenas, para los montuvios, para los obreros, para expresarse libremente con candidatos propios. Ha sido un pueblo respetuoso de la democracia y de la opinión de la mayoría. Y eso nos enorgullece a los ecuatorianos. Creo que esta es la mejor demostración de que no hay, ni ha habido en ningún momento, candidaturas oficiales. Ni hay, ni ha habido el respaldo, el favoritismo a determinado candidato, aun cuando sea del más pequeño consejo municipal del país, hasta las propias magistraturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!